El leopardo de las nieves, también conocido como irbis, es un carnívoro de la familia Felidae originario de las montañas de Asia Central. Habita en altitudes de hasta 6.000 metros, lo que dificulta su estudio. Su pelaje es gris y denso, y tiene una larga cola que utiliza como abrigo. Caza durante el día y su dieta incluye animales salvajes y ganado, lo que ocasionalmente provoca conflictos con granjeros, además, son cazados por su piel. Se estima que solo quedan unos 4.000 ejemplares en estado salvaje. La gestación dura alrededor de 100 días y suelen tener dos cachorros, aunque pueden ser hasta cinco.